Para el Fai Clotin de las once vamos a necesitar Dos salidas del placar, tres historias de pueblo y una docena de películas de mierda Esto lo batimos con muchísimas dudas y directo al fuego durante un buen rato Antes de emplatar, agregamos una moraleja sin sentido Ahora sí, tenemos nuestro Fai Clotin listo para comérselo todo entero Fai Clotin, una receta secreta que te compartimos todos los días Hola, que la verdad, ocupar un lugar tan importante como es el de la Barbie Me llenó de responsabilidades y ayer me fui a casa y me contracturé ¿Por qué? ¿Por las responsabilidades? Por la responsabilidad de buscar las recetas, el valor que uno a veces no ve en el otro En lo que hace el otro, y ya esta era una receta, cuenta una película Te da, porque es realmente algo muy fuerte Y yo dije, ahora que llegan las navidades, ¿qué se le da a la gente? Y pensé unir dos cosas muy importantes en esta fiesta, sobre todo en navidad Y es el turrón, que se come injustamente porque no es para nuestra época Para diciembre, para el calor de mierda Y el pesebre Entonces dije, la gente tiene que hacer un pesebre El pesebre siempre termina, o lo guardás o no sabes qué hacer Vamos a hacer un turrón pesebre ¡Uy, qué genialidad! ¿Cómo es un turrón pesebre? Claro, en forma de pesebre Ayer acordémonos que hicimos, por las dudas que ustedes no lo hayan escuchado Ayer hicimos un stollen Stollen Stollen, que se olvidó ponerle el mazapán en el medio Pero hicimos unos muñequitos Y en el medio del stollen hizo una picada Con amargo obrero Unas entrañitas con salsita criolla Y acompañado con papas fritas Estaba, la verdad que increíble lo que trabajaste ayer Y aparte para distender un poco de la responsabilidad De que te salgan tan bien las cosas ¿Y hoy qué vas a hacer entonces? Hoy voy a hacer turrón en forma de pesebre ¡Qué genialidad! El pesebre, que después no sirve para una mierda Que lo tenés que guardar en algún lado Te lo comes Y no podés invitar a que se coma Pesebreas Pesebreas Podés invitar a que se coma el pesebre Otra gente Venía a comerme el pesebre O sea, le podés decir a alguien tranquilamente Venía a comerme el pesebre esta Navidad Esta Navidad venía a comer Está recomestible Vamos a empezar con los ingredientes para hacer el turrón Almendras tostadas y peladas dos tazas Siempre caro todo, ¿no? Carísimo, lo mejor Siempre lo mejor Siempre lo mejor, lo caro, sí Las que tengan mucha carne Busquen las carnosas No las finitas, chiquitas, porqueritas O sea, la que está 10.000 pesos 10.000 pesos el kilo La que esté cara, compren esa No compren la barata Está 2.500 un cuarto Con esa más o menos te va Yo quiero hacer todo lo contrario a Barbie Porque si no, Barbie nos da recetas mucho más económicas No, 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 economía cero Esto es para gente que tiene plata Clara de huevo, 4 unidades 625 escarbadientes Después los separamos Los contamos Los contamos Y los separamos 600 Que no sea ni uno más No se monden No agarren el escarbadiente para mondarse Y lo vuelvan a poner ahí Por favor, se los pido Azúcar, dos tazas y un cuarto Pistachos pelados Que son caros Compra 3 kilos Después vas a usar una taza Para que quede Porque siempre queda Porque en una picadita Haces un gin tonic Pones unos pistachitos Y ya abrirlos es un temita Y la gente te ve bien generoso Uy, mira, puso pistachos Dos pelotitas de tenis Yo después les explico Es lo que tenemos que tener Y yo después les explico Vayan a buscar todo lo que necesitamos Esencia de vainilla Una cucharadita Rayadura de naranja Un cuarto de unidad Cuatro o cinco cascabeles Cuatro o cinco cascabeles Cien mililitros de ribotril en gotas ¿Cómo? Yo Y una pastilla Una pastina Pastina marrón Para hacer al negro Baltazar Eso no nos olvidemos Pastina marrón Si nos dan negra Decís no La marrón Miel Dos tazas Y maní no Porque es ordinario ¿Eh? Entonces Vamos a Pero es rico Sí, pero es ordinario No importa si es ordinario Y es más El más rico es el que viene Con la cáscara Que tenés que Es ordinario Este pesebre no es ordinario Bueno, ay, qué fino Vamos a preparar la receta Sí Para comenzar tenemos que hacer Un almíbar de azúcar Y luego un almíbar de miel Ya saben cómo más o menos hacer el almíbar Si no lo saben no se los voy a explicar Lo dejamos enfriar en la batidora Y le tiramos los frutos secos Y las gotitas de ribotril Ah Que las podés tirar Tanto en el bol Como si vos también ¿Por qué tenés que tomar ribotril Para hacer una receta? Porque las recetas Como ya lo dije al principio Te ponen nervioso La responsabilidad De hacer un pesebre de turrón No es cualquier cosa No, no ¿Eh? Tenemos todo Tenemos religión Tenemos todo Lo dejamos enfriar en la batidora Y le tiramos los frutos secos Y las gotitas de ribotril Le tirás unas gotitas de ribotril Dos en el bol Y tres o cuatro en tu boca Eso lo sacamos del calor directo O sea Le tenemos que Lo tenemos que secar Sí Y para secar ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Con calor Un calor directo Que va al bol Secador Un soplete Si tenés No tenés soplete Un soldador Ah Es mucha cosa Que hay que tener en la casa Son cosas que No es barato Ni es Es lindo Es fácil Mientras tanto Vamos poniendo Un disco de León Gieco ¿Por qué? Eso aparte ¿Por qué un disco de León Gieco? Asegúrense que esté la canción La Navidad de Luis Porque Pero es muy para abajo Bueno Es todo así Porque es un poco Pero tiene que ser alegría Cuando estás haciendo algo Una vez que se enfría Un poco Lo tiramos sobre la placa Donde se fría Esos almíbar Todo esto que hicimos Préstele atención Mucha, mucha, mucha atención Al tema de Gieco ¿Eh? Y reflexione con la letra Mientras se está estirando A ver ¿Qué dice? Eso es importante Ahí es Navidad Y lo vas haciendo despacio Sin deprimirte Ya te tomaste el ribotril Así que tampoco vas a tener problema De deprimirte Deprimirte Si ves que te agarra un bajón Pum pum Más gotas Ahora vamos a la parte del pesebre Con el turrón ya duro Ya hicimos el turrón Armamos las paredes del establo ¿Eh? Recordad Tenés que saber Mínimamente tenés que haber visto De chico De la escuela técnica No, no Mínimamente Vamos a armar Con poca ayuda Y con así Recorrer Ahí te podés Podés llamar A tu mujer Podés llamar Podés hacerlo en familia Capaz que tu hijo No quiere ser arquitecto O estudia en el autocraus En realidad lo ideal sería Que esto Sea una sorpresa Para la familia Ah Solo tenés que hacerlo Solo por eso los nervios Recordá Que era muy precario El establo Así que no le pongas Demasiado empeño Al detalle No lo hagas como si fuera mármol Ay Utilísimo Utilísimo Estos son establos Pero el establo El turrón Da como si fuera un mármol Da un mármol El turrón da mármol Sí, pero lo vamos a ensuciar Ah, lo vamos a Lo vamos a enchastrar Ok Fuerte Espolvoreá con pan rallado Y polenta Para dar sensación de suciedad Pero no es río De mierda Cosas feas que te quedaron en la ladera Cosas horribles Le tirás al establo de todo Te quedó una lechuga Metele Todo va Todo va Y se pudre ahí Recordá Que los establos Eran realmente Muy sucios Y olorosos Cantá la canción De León Gieco Gritala Sentí el espíritu Navideño Estás haciendo algo Muy importante Métetelo en el cuerpo Podés Dejar algún alimento Vencido Detrás Dentro del pesebre Para que dé olor Para generar Más olor ¿Eh? Para que dé más El olor del establo ¿Qué recomendás? ¿Atún? ¿Un atún vencido? El atún El atún puede ser ¿Sabes qué? Se pudre La cáscara de huevo Es rica La cáscara El huevo podrido Da mucho olor Da mucho olor Desagradable Desagradable Rayar el huevo Ya ves Rompe un poco un huevo Y dejalo abierto Con el calor Con el calor que haces Se te pudre enseguida Entonces recordás siempre Testicuzi Y testicuzi Testicuzi Recordás siempre Que los establos Son inmundos Inmundos Basta 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 Decir eso Estoy comiendo Para realizar Entonces Para finalizar Forramos todo Con unas hostias ¿Ah? Ay que lindo ¿Dónde se compra El cosito de hostia? No Las robás en misa Te vas a una misa Y le decís Dame mamá De la boca Lo pones a tu hijo De monaguillo Y le decís que robe Que robe Y si no otra Es poner muchos amigos En la cola Y cuando van a hacer así Que le van a dar la cola Y se la sacan de la boca Pero viste que el cura Es hijo de puta Te la pone en la boca Te la pone en la boca Perdóneme Que acabo de decir Que el cura La pone en la boca Y después de lo de próbolo Bueno Le decís ahí Al cura le decís Pégamela en los labios Entonces te vas con el cura Y nosotros podemos Pónémela en la frente Pónémela en la frente Pégamela en los labios ¿Eh? Así que bueno La llenamos de hostia Y ya tenemos listo Nuestro pesebre turrón Pero tú, espera Falta del niño Jesús Sí Porque lo único que hiciste Fueron unas paredes De un pesebre Y le tiraste a él Le tiraste Las paredes Cosas podridas No, pero no hiciste Ni el niño Jesús Ni la Virgen María Bueno, ahora buscamos Hiciste un porón Busquemos De los Los niños siempre tienen O los Juguetitos Juguetitos Cositos Y ahí pone Si no Con los mismos escarbarientes Y una amiga de pan Le hacés una cabeza Eran pobres Le echás un pedazo Le podés poner Arpillerita Podés poner Podés hacerlo Con los escarbadientes Es muy chiquito Y lachas Directamente Cortá y lachas Y le tirás al escarbadiente Eran placos Desnutridos No tenían Eran cosas Es el pesebre Es más feo del mundo No los hagas gorditos Qué lástima Porque si no Lo podías hacer de albóndiga Si eran gordos Un Baltazar de albóndiga Sí, pero es medio caro El Baltazar de albóndiga ¿Entendés? Y es lo primero que se le comen Y se me comen albóndiga No me comas melo Porque el marshmallow es mejor Perdóname ¿Qué tema vas a poner? No, van a poner ese tema ¿Qué tema van a poner? Para hablar de esta Navidad Yo quería elegir Un poquito unos temas navideños Algunos temas navideños Que puedan ser Anda avisándoles Porque todo es lento acá Todo No, por eso Pero quiero que lo elijamos Entre todos Porque la Navidad Es como Si les gustó el pesebre Como quedó A mí me pareció una genialidad Falta Jesús 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 ya va a venir Jesús ya va a venir Y los tres reyes Los tres reyes El burro Siempre tenés que buscar José y María Jesús se fue en el burro A buscar un poco de cosas Un poco de comida Un poco de comida Porque no tenías Un poco de cosas Un poco de comida ¿Vos sabés la historia? Sí, después Tenés que justificar El pesebre vacío ¿Cómo lo justificás? Jesús se fue con el burro A buscar Un poco de comida Para que vejemos A ver cómo es A ver La madre se fue a pasear Al bebé Que estaba incómodo Estaba medio ahí Está atrás del pesebre Entonces Se lo llevó No se lo ve Porque está paseando Al bebé A Jesús A Jesús Que estaba lloroso Lo fueron a hacer dormir En vuelta en burro Porque Jesús Tampoco es que le gustaba Vivir tan mal Entonces se lo llevó ¿Tenía una nana Jesús? No, su propia madre Y tenían unas La madre virgen Unas muy religiosas También que venían Dámelo a mí Dámelo a mí Pero él no iba casi con nadie Se lo llevan Después quedaban No me acuerdo Que había unas ovejas Sí Las habían carneado No Las carnearon Las ovejas Quedaron solo los corderitos Que los corderitos Los hacemos con un poquito de ¿Viste cuando se te pone El pullover viejo? Sí Que se te pone en bolita La campera de gin Con corderitos La campera de gin Le sacás unos pedacitos Es unos corderitos muertos Unos corderitos Que ya estuvieron carneados Lo que te quedó solo es La piel Con el asador Para comerlos Claro ¿Estamos yendo al carajo? No, no, no Están muy bien Porque es una Navidad distinta Nosotros ya no podemos creer En la Navidad Que nos contaron hace antes ¿Por qué no podemos creer En la Navidad? Hay chicos del otro lado De la radio Escuchando Porque Humberto La tía chuzuda Dice cualquier cosa No, podés creer en la Navidad Pero en este cuento Distinto En este cuento Un poquitito más crudo ¿Entendés? Esta es la Navidad Que Humberto nos propone Turrón Pesebre Pesebre vacío Y esta música Un tema muy para abajo Sí, pero bueno Pero hermosísimo tema Que se llama Jesus for a Child To a Child Que es hermoso De alguien Que realmente encontró El amor en los baños Como vos Humberto George Michael George Michael Por favor